Seguimos dialogando en esto que es un hecho festivo para la localidad de Bolsón. Muchas veces se ha hablado de romper la estacionalidad de la bisagra que realmente va a ser en definitiva el Cerro Perito Moreno para lo que es el turismo en el Bolsón, un antes y un después. Estamos con la legisladora Patricia Arranea Pastorini que mucho tiene que ver con que se haya instalado la primera erosilla y que se esté trabajando ahora en esto de anunciar la creación del ente. Legisladora, buenos días, gracias por atender. ¿Qué tal, buenos días? Sí, la verdad es que la instalación de la silla, la compra, traerla a la Argentina, sacarla de la aduana. 12 años de historia y de lucha, ¿no? Sí, 12 años de historia, sí, 12 años. ¿Está recién graficado? La verdad es que, lo decía en el inicio de la charla, es difícil porque uno llega a estos momentos y, en verdad, es una cuestión emocional, personal. Yo siempre fui una convencida de que el cerro, primero tenía condiciones excelentes de esquí, un cerro pequeño, con lo cual, todo lo que tiene que ver con el turismo masivo que disgusta en algunas localidades, en la ocasión esto no va a ser, bueno, condiciones inmejorables. Y, entonces, cuando nos toca hablar, que llegamos a un proceso tan largo y tan complejo y de tanta pelea y de tanta lucha, la verdad es que es muy emocionante, pero también tengo esa sensación de el deber cumplido, ¿no? Empeñamos nuestra palabra, la embargamos en su momento, un poco con la ilusión, siempre convencidos de que lo que estábamos planteando era real. Y también esta sensación de que no teníamos eco en distintos estamentos o en distintos actores que estaban al frente de... Yo recía hace un ratito, nosotros hemos llevado este proyecto, lo hemos conversado hasta con Scioli en su momento, cuando era Ministro de Turismo de la Nación. Así menciona las carpetas que llevaban. Claro, carpetas, y ahora el 28 de enero, cuando se inaugure formalmente la silla, voy a traer y les voy a dejar al club para la historia los biblioratos que nos llevó el ingreso, la pedida de dinero, los subsidios, las cartas, la aduana, ir a Mendoza, bueno, o sea, bueno, una cosa de loco. Yo siempre le planteaba a la gente del club con toda honestidad y decíamos, nadie nos entiende de lo que nosotros queremos y de lo que creemos, no somos ilusos. Veíamos los estudios que se hacían sobre el cerro y que esto era factible y era posible, o la verdad es que no lo sabemos comunicar. Porque a nadie le interesaba y decíamos, tenemos que poner una silla para que sea un emprendimiento apetecible para algún inversor que, quien sabe de dónde, venga y lo desarrolla. Y ahora viene esto, viene lo del desarrollo. Llegamos, llegamos a poner la silla, la silla está allá en el cerro, es una emoción. Pero qué sentimiento cuando ves la primera silla y moviéndose y trabajando, y la gente que baja y sube en la silla. La verdad que es una gran emoción. Debe ser contrapuesto, ¿no? La emoción. Llegamos a poner la silla, llegamos al armado de la ley, que la hicimos en forma conjunta con el club andino Piltriquitrón. Esto es importante, no fue letra solo de nosotros, sino que trabajamos en forma mancomunada, tratando de sacar la mejor ley, y en esta mejor ley, con un camino que nos había marcado el gobernador Saiz, en su primera campaña. Me decía Patricia, tenemos que armar una ley, que estén representados todos los sectores y con una premisa muy fuerte, que el desarrollo que se haga en el Cerro Perito Moreno sea sustentable. Y cuando hablamos de desarrollos sustentables, hablamos del cuidado del medio ambiente, donde el impacto tiene que ser el mínimo, y si el impacto es mayor porque la rentabilidad así lo requiere, tenemos que revisarlo. Las rentabilidades económicas, si no son miradas con mucho detenimiento, van en contra del medio ambiente, y nosotros lo tenemos que cuidar porque no es nuestro ese recurso, es de nuestros hijos. Así que auguro para que sea el mejor desarrollo, que se haga en el Cerro, va a estar en la responsabilidad de la gente de turismo, en la gente colondino y en el municipio de Bolsón, lo que viene para adelante. Nosotros lo que hemos dejado es el andamiaje jurídico, que es la conformación de este ente, la ley, y este ente, a diferencia de otros, fiscaliza, administra, hace llamada de licitación, con lo cual va a ser un organismo importante, autárquico, define el canon que le compete al municipio, al club, a la propia... Bueno, la verdad que tiene una tarea muy importante para adelante. Pero es un paso gigante que se ha dado. Gigante, gigante. ¿En este paso gigante? Yo digo, hasta aquí hemos, lo que decía al inicio, la palabra que nosotros empeñamos hace muchos años, yo ni siquiera estaba todavía como funcionaria municipal. Yo, antes de ser presidente del Consejo del Municipio de Bolsón, ya había empezado a trabajar con la gente del Club Andino. Lo que viene para adelante es de muchísima responsabilidad, porque está todo para armar. Entonces, este es también el gran desafío que tenemos como sociedad. Están interviniendo organismos nacionales y organismos provinciales, perdón, el municipio y el club en el desarrollo de este cerro, que es un cerro con condiciones inmejorables y que está prácticamente virgen, ¿no? Tiene un par de pistas abiertas, está todo por... Todo por hacer. Todo por hacer. Y si uno mira experiencias de otras localidades, puede... tiene claridad para lo que no hay que hacer. Lo cual es estar muy atentos para lo que viene. La última no la robó más tiempo. Con la alegría de saber que el 28, en concordancia con el nuevo Universidad de la Calidad, se inauguran oficialmente los medios de elevación. Pero con tristeza también, porque recién la noté cuando se hizo el anuncio de un medio de elevación realmente importante. Nuestra sillita quedó... Bueno, lo que pasa es que están trabajando, yo ya me lo habían contado, y están trabajando en un nuevo emprendimiento maravilloso, pero ya lo van a hacer desde el ente. Entonces, pero no, muy bien, la verdad, maravilloso. Nosotros, yo decía, Bolsón ha sacado esquiadores de muy buen nivel y casi sin tener esta posibilidad de entrenar todos los días, porque para poder entrenar había que caminar, en la mayoría de los casos, hasta la mitad del cerro. Imaginémonos a partir ya de la próxima temporada, para esto que nosotros peleábamos, ¿no? Por un lado, tener el cerro desarrollado para nuestros esquiadores y para los chicos del Bolsón, y también para la familia del Bolsón, y también para la familia del Bolsón, y además darle todo este valor agregado, que es el desarrollo integral para el desarrollo económico del Bolsón, de la comarca, y para Río Negro, fantástico, porque...